Y estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas el próximo primero de marzo a las cuatro de la tarde al Zócalo de la Ciudad de México. Esta es la convocatoria que ha realizado ya la doctora Claudia Sheinbaum. Todos, todos al Zócalo en apoyo a las reformas planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en apoyo al segundo piso de la cuarta transformación en respaldo al Plan C. Y también la doctora Sheinbaum le respondió desde la Ciudad de México a Xochitl Galvez, quien anduvo de gira en los Estados Unidos. ¿Su opinión respecto a lo que pasó este fin de semana con su oponente, Xochitl Galvez, que tuvo confrontación con grupos de inmigrantes allá en Estados Unidos? Bueno, me cede la palabra nuestra candidata porque me acusaron a mí de haber organizado protestas en su visita a los Estados Unidos. Y con esa acusación revelan que no conocen a nuestros compatriotas, a los migrantes, que son combativos, que son aguerridos, que son muy informados, que están muy agraviados porque los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN los obligaron a abandonar su país. Entonces, ¿cómo esperaba que la recibieran? Y vean la diferencia de cuando estuvo nuestra candidata, la doctora Sheinbaum, en Los Ángeles, en eventos verdaderamente emotivos. Fue insuficiente el Teatro Million Dollar en el que se celebró el evento, por la gran expectativa que generó en la comunidad migrante y el decidido apoyo que le dieron a la doctora Sheinbaum. Entonces, pues obviamente ellos no necesitan que los organice nadie, ellos están organizados y están muy atentos con lo que pasa en nuestro país. Y ojalá este evento sirva para que se activen más compañeros, compañeras, que viven del otro lado de la frontera, para promover que saquen su credencial elector y que se registren para poder ejercer el derecho al voto. Estamos ya a unos días de que termine el plazo, el 20 de febrero, pero todavía están a tiempo y la Cancillería ha dado facilidades para que ya no sea tan engorroso el trámite, para que puedan llegar directo sin cita a los consulados a sacar su credencial de elector y a registrarse para poder votar el próximo 2 de junio. Pero lo que ella vivió es la realidad de lo que piensa la comunidad migrante mexicana en los Estados Unidos de los gobiernos neoliberales. Y aprovechamos para agradecerles porque otra vez rompieron cifras récord en el envío de remesas el año pasado, rebasando los 60 mil millones de dólares. Y aprovechando que está usted o la doctora, pues sí también respecto al evento de ayer que tuvo Xochitl en Washington, mencionando de que le pide a Estados Unidos no abandonar la democracia en México. ¿Esto cómo lo podría calificar como intervencionismo, que le pide intervencionismo a Estados Unidos en México? ¿Cómo lo califican ustedes como moreno? Pues imagínense, un 5 de febrero, día de la Constitución de 1917, de la promulgación, ese mismo día la oposición va a Estados Unidos a solicitar que cuide la democracia en México. Aquí la democracia la cuida el pueblo. Para nosotros la democracia es justamente la representación del pueblo de México. Entonces, es muy sintomático que haya ocurrido esto, este llamado que está haciendo. Y aprovecho también porque hay esta narrativa de que viene el autoritarismo, de que ya vino un expresidente a decirlo. Al revés, nosotros hemos sido siempre los que hemos defendido la democracia. La democracia participativa, la democracia electoral. Somos los que luchamos muchas veces contra los fraudes electorales y lo que queremos ahora es todavía fortalecer más la democracia en México con las reformas que se están planteando. Queremos decir muy claramente que respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión como reformas constitucionales. Desde nuestra perspectiva, amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos representados en la Carta Magna. Fortalecen la democracia, las libertades, un gobierno honesto y austero, la soberanía nacional y, por supuesto, también la protección de los animales y la protección del medio ambiente. Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia. Estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas a nuestros militantes simpatizantes y, por supuesto, a un debate nacional sobre lo que presentó el presidente el día de ayer y aprovechamos para invitarlos el próximo primero de marzo al inicio de la campaña y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación que incluye las propuestas presentadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera muy importante y estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas el próximo primero de marzo a las 4 de la tarde al Zócalo de la Ciudad de México como inicio de la campaña y de esta defensa de la transformación, profundización y ampliación de los derechos del pueblo de México, de la democracia y de las libertades. Doctora, preguntarle, Morena y Aliados no tienen mayoría calificada en el Congreso ¿De qué manera van a lograr aprobar estas 18 reformas constitucionales para lograr lo que el presidente pretende con estas reformas? Pues estamos convocando para que a partir del 1 de septiembre de 2024 tengamos una correlación distinta en el Congreso de la Unión y puedan ser aprobadas con la mayoría calificada, lo que llamamos el Plan C Doctora, preguntarle, si no se logra esto, en este proceso, si no se logran aprobar ¿Hay algún otro plan o de qué forma se van a llevar a cabo? Por eso estamos convocando a esta unión, movilización del pueblo de México para avanzar en la transformación de nuestro país Y en otro tema, también preguntarle, hoy en el Heraldo de México se publica una encuesta de Covarrubias Asociados trae varios resultados, el presidente con una aprobación del 73% incluso él mismo en la mañanera lo retoma usted mantiene su ventaja de más de 30 puntos con el segundo lugar y hay un dato interesante, después de dos meses de recorridos en su pre-campaña la opinión cambió de forma positiva en un 35% ¿Para usted qué opinión le merecen estos resultados, doctora? Pues es el reconocimiento del pueblo de México de la gran mayoría de ciudadanos, ciudadanas de nuestro país de que el proyecto de transformación debe continuar y debe seguir avanzando nuestro país en el camino de las libertades la democracia y los derechos del pueblo de México Esto es lo que representa no solamente esta, sino otras encuestas y por eso estamos contentos y convocando esta gran movilización popular el primero de marzo Doctora, el día de ayer que hizo la presentación de este paquete de reformas del presidente mencionaba que en 36 años de gobiernos neoliberales no se legisló precisamente para proteger al pueblo de México para darle justicia al pueblo de México Hoy ya algunos grupos, PRI, PAN, ya ponen los primeros peros ponen el primer pero en lo que es la materia de pensiones en donde dicen que este fondo que va a haber no va a ser suficiente también ponen peros en lo que es la cuestión de los, bueno en este caso de la reforma electoral y también de la reforma al poder judicial ¿Cuál es en este caso el llamado en estos tres temas que ustedes le haría, no solamente al pueblo de México sino en este caso a los legisladores? Pues no que apoyaban la reforma de pensiones ¿No habían dicho eso? ¿Habían dicho? ¿Y ya declararon que no? Algunos ya, todavía no se te van a salir a dar la cara pero sí ya se van a adelantar Lo cierto es que durante los 36 años del periodo neoliberal perdió la esencia, la constitución respecto a la constitución de 1917 hubo enormes regresiones en lo que tiene que ver con el sector energético lo que tiene que ver con la reforma a pensiones ahora queremos que el salario mínimo esté en la constitución que su aumento siempre esté por arriba de la inflación a pesar de que durante 36 años o más bien porque durante 36 años el salario mínimo perdió cada vez más su poder adquisitivo Entonces, son dos proyectos el proyecto del neoliberalismo y las reformas constitucionales que en una buena parte perdieron la esencia de la constitución del 17 y hoy que es la recuperación de ese principio y la recuperación de un proyecto distinto Desde el aire, en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad Noticiero en redes Honestamente, te informamos